Estamos de regreso y bueno, ya hace hambre allí en casita. Si estás desayunando, den buen provecho. Y si estás por hacerlo, pon mucha atención a la receta del día de hoy. Pero antes, déjenme, le doy la bienvenida y los buenos días a nuestra chef, Iliana Martínez. Hola, Kari. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poderte recibir nuevamente, porque déjame te digo que fuiste todo un éxito a través de las redes sociales. Con tu receta pasada. Excelente. El público te aclama. ¿Y qué nos vas a preparar el día de hoy? Mira, Kari, hoy les voy a hacer unas enchiladas suizas muy ricas. Delicioso. Y es que, bueno, las enchiladas suizas a cualquier hora del día, ¿no? En la mañana, medio día, en la noche. Y es algo muy práctico, con pocos ingredientes, económico. Con pocos ingredientes. Muy facilito, muy rico. Mira, yo previamente ya estoy aquí calentando la salsita. Traigo aquí el pollito ya hervido. Y desmenuzadito. Y desmenuzadito, listo para las enchiladas. Yo en casita lo puse a hervir con un dientito de ajo y un cuadrito de consoma de pollo. Ya cada quien, pues, en su casita, como les guste, de su preferencia. Ya tengo aquí calentando el aceite porque yo paso las tortillas por aceite para que no se quiebren. Pero ya en casita, si quieren, no sé, un poquito más fit, pues solamente calentaditas, ¿verdad? No, aquí gordo. Ya sabes que aquí nos gusta lo gordo, aquí no estamos a dieta. Eso sí, podemos utilizar a lo mejor un aceite, este, pues no sé. ¿Un aceite de oliva? Un poquito más sano, ¿verdad? Claro. Gracias a Dios ya podemos encontrar eso en el mercado. Y pues bueno, así de fácil bañamos. Así de fácil. Ya para que no se quiebren, para podernos enrollar muy facilito. Vamos a poner pollito aquí adentro para enrollarlo. Perfecto. Generoso. Generoso, que esté muy rico. Generoso, muchachos. Ahorita para que lo prueben. Vamos a hacer nuestros taquitos. Después obviamente lo vamos a bañar con la salsita y arriba el quesito. Muy bien. Pero miren, en lo que vamos a terminar aquí, nuestro platillo ya casi está listo. Así que es momento de que Kinkasita vaya preparando su mesa para compartir este momento en familia. Así es, y bueno. Karit, ¿me podrías checar en el refri si tenemos Coca-Cola 1.5 litros retornables? Ah, me parece, y claro que sí, déjeme ver en este momento, a ver si tenemos. Híjole mano. Híjole mano. Me tocó el polo cefé. Es que eso no puede suceder. Eso no puede estar pasando, no, no hay coquita, pero no se preocupe porque la Coca no puede faltar para disfrutar de nuestros deliciosos platillos, Fernando. Por eso es momento de darle solución. Te lanzas, por favor, por el refresco. En este momento y bien fría para que todos podamos disfrutar. Claro que sí. Ándale, ten cargó una Coca-Cola de 1.5 litros retornable, bien fría, Mifer, ten cargó, por favor. Y además, ¿ya traes ahí dinero, hermano? Excelente, así me gusta. Además, déjeme le cuento que llevando el envase, lanzó a $19 pesos y lia a todos los almas. No, baratísimo, baratísimo. Mira, pues en lo que vamos terminando de preparar este platillo, iba a Fer por el refresco, ahorita regresamos. Ahorita vamos a ver a Mifer salir por el chef. No se vaya a tardar, Fernandito, ¿verdad? Claro. Que vaya con cuidado. Se lleva mi bendición, claro que sí. Y ahorita nosotros vamos a regresar, ¿verdad? Claro, regresamos ya con la Coca-Cola bien fría para acompañar estas deliciosas enchiladas suizas. Así es, no se lo pierdan más adelante. Mientras tanto, nosotros vamos del otro lado del estudio porque tenemos invitado de lujo. Vea usted, usted quien se trata.